Fórmula Dominical, ya estamos al aire, yo soy Flor Rubio, les doy la bienvenida como cada semana y ya estamos listos para hablar de todo lo que está sucediendo en los espectáculos, así que no se muevan de la señal de Telefórmula. Antes, saludos a mis compañeros, hoy está la bella Analu con nosotros. ¿Cómo estás, Analu? Hola, Flower Power, pues aquí estamos. Oye, qué bárbaro, cómo terminó el viernes, de verdad. Terminamos todos con los nervios de punta, de verdad. De no saber qué pasa con la novela de Gabriel Soto y Lina Baira. Así es, seguimos con los nervios de punta, más adelante se lo vamos a comentar. Sigo saludando al equipo, Mario de la Reguera, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Fin de semana, me da mucho gusto estar con ustedes. También con nosotros, Joel O'Farrili, ¿cómo estás, Joel? Con la duda y con muchas interrogantes, pero aquí estamos, bienvenidos y listos para arrancar, Flor. Y el que de amarillo se viste, ¿cómo estás, Gabo? De sinvergüenza se pasa. Oigan, yo les voy a platicar porque traigo una entrevista con doña Rosal Bortiz, mamá de Geraldine Bazán, sobre esta historia de nada más y nada menos Gloria Trevi, Sergio Andrade y Geraldine Bazán. Aquí ella nos cuenta la historia que ella vivió como mamá y, uf, uf, está muy buena esta entrevista. Lo dejamos para más adelante, para que no se despeguen. ¿Les parece que el público no se despegue de nuestra señal? En un momento se lo vamos a presentar. Y comencemos con nuestro programa, con todo lo que ha sucedido en los últimos días. Si les parece, arrancamos con Rocío Sánchez Azuara, que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, después de un tour de medios que ha hecho por Telemundo, presentando su programa, ese que hace todos los días aquí en Ciudad de México, desde las instalaciones de Televisión Azteca. La llevaron a todos los programas de televisión, la entrevistaron todos los líderes de opinión de Telemundo, se tomó fotografías, estuvo en todos los eventos de Telemundo, y entonces la gente decía, ¿qué va a pasar, Rocío? ¿Ya no va a estar en Tede Azteca? Sí, sí va a estar en Tede Azteca. Todo esto forma parte de un convenio que le favorece mucho a Televisión Azteca y a Telemundo, porque Rocío produce en México, pero sus programas se pueden transmitir en Estados Unidos, Gabo. Sí, fíjate que vi algunas entrevistas que le hicieron, es muy chistoso porque de repente la gente de Telemundo no ubica a todos los talentos de México, una conductora, por ejemplo, no recuerdo el nombre, no sabía su apellido, entonces fue como un poquito penoso a la hora de que la presentaron, pero ya luego le dijeron el apellido completo y lo solucionó la conductora, pero me da gusto, creo que al final Rocío está pasando un gran momento de éxito con su casa productora, con este formato, porque ahorita la estamos viendo literalmente en todas las pantallas, o sea, tanto en Azteca, Imagen, Telemundo, o sea, no más falta que pronto la saquen en el Canal 2, ya sería como que too much. Pero estaban en Vía Cable, ¿no? Estaban en Vía Cable también, creo que tenía su programa. Ajá, por Unicable. Digo, no sé si te voy a irte, pero estaba. Les quiero preguntar en la cabina porque no he visto las imágenes, no he visto las imágenes de lo que estábamos conversando, ojalá nos puedan poner la imagen para que podamos seguir hablando de esto, y lo que comentábamos en la radio, Joel, es que ahora Laura Bozzo y Rocío Sánchez Azuara compran la empresa. ¿Van a coincidir? De acuerdo. Que van a coincidir, o es que creo. Es curioso, es curioso, porque acuérdense que lo que ahora Telemundo está haciendo con Rocío Sánchez Azuara, pues lo tenía planeado así, creo que tal cual, pero para Laura Bozzo y con Imagen Televisión, entonces me imagino que para Laura no debe ser tan grato lo que está ocurriendo. Me llama la atención también que Telemundo lleva a Rocío Sánchez Azuara, a hacer promoción en una semana muy importante para Telemundo, porque acuérdense que esta semana que ha concluido fue el tiempo, fue la época en la que ellos anunciaron diferentes productos importantes, que vendrán para el 2023, y bueno, pues entre ellos estaba precisamente el de Rocío Sánchez Azuara, o sea que para Telemundo Rocío Sánchez Azuara es una figura importante y súper, súper estelar, Flor. Y el que también presentó su telenovela allá en Estados Unidos es William Levy, esta historia de Montecristo que se ha hecho varias veces, hay que decirlo, pero ahora con William Levy como protagonista y que pues tuvo mucho éxito cuando la estuvieron filmando, grabando en Madrid, Mario. Sí, exactamente. Jefa, pero según yo, perdón si me estoy equivocando, pero esta historia de Montecristo de William no va para Telemundo, va para esta plataforma nueva de Televisa, para VIX. La novela que va a hacer William es con esta niña Cendejas, que fue la que hizo la mariposa de Mario. Exacto, ella, que va a ser un, tengo entendida que ella va a desaparecer y ellos la van a tener que buscar, es como un thriller. Hasta encontrarte. Exacto, es el proyecto que va a ser para Telemundo. La de Montecristo es una producción que esta plataforma de Televisa hizo con Esmeralda Pimentel, William Levy y varios actores en España, que de hecho se ve súper buena la trama, como la hicieron. Ay, ya subió de Catego también William Levy, porque ahora está haciendo serie, y ella ve que hacía novela ramplona, ahora hace serie así, muy de caché, y se ve muy mono, porque es el más guapo. Ha sido un tiro, en España ha sido un éxito William Levy, haz de cuenta, como cuando Jorge Negrete hace muchísimos años, fue el ídolo allá, ahora es como William Levy, que todas las mujeres tienen que ver con él, le sacan reportajes, lo siguen por donde quiera, qué bueno, me da mucho gusto por él. Pero justo en España fue donde salieron fotos con, bueno, con la que era su esposa, que ahora parece que volvió a ser su esposa, y creo que fue en España. Ajá, que creo que en España es donde lo volvieron a captar con ella, ¿no? Que hicieron un viaje y que ambos compartían historias, no juntos, pero con escenarios idénticos. Y ahora sí, como me estabas diciendo, Flor, sí es cierto, Montecristo la han hecho muchas veces, esa historia, y incluso fíjate que mi sobrina Ana de la Reguera hizo una telenovela, nada más que ella era, era y mujer, Montecristo, fíjate. Este, ahorita que me viene a la mente de alguna de las telenovelas, que las pocas que hizo, me acuerdo que el personaje estaba inspirado también en este, en este, bueno, pues en este personaje tan famoso en Francia que es Montecristo, y bueno, pues lo vamos a volver a ver, son de esas historias que aunque las vemos y las volvamos a ver, y todo eso siempre nos va a llamar la atención. Bueno, a eso me refería yo, nada más, déjame aclarar, Gabo, porque se confundió todo, yo me refería a Montecristo, que son las imágenes que estamos viendo, nunca dije que fuera para Telemundo, lo que pasa es que estábamos hablando de Rocío, pero William Levy lo tiene en este momento en sus redes sociales, tiene razón, además presentó un nuevo proyecto con esta niña Shamadi, que por cierto yo no había visto que tiene millones de seguidores, no sé en qué momento se convirtió en un... Shamadi. ¿Sí? No. Shamadi es una estrella enorme en Telemundo, enorme, y ese impacto lo generó con Mariposa de Barrio, entonces ella es de las consentidas de Telemundo, así como es Cristian Villalobos, esta chica colombiana, la de Sincero de Paraíso, Carmen Villalobos, perdón, que es como la top, bueno, después de ella viene esta niña Zendejas. Y a William Levy en México, en Televisión Abierta, no sé exactamente la fecha, pero lo veremos con la versión de Café con Aroma de Mujer que transmitió Netflix, esa misma versión la vamos a ver en Televisión Abierta, en Televisión Azteca, en algún momento, en este horario, que ya designó Televisión Azteca para las telenovelas. No sé cuál es el turno que le toca a William Levy, pero el público mexicano también podrá volver a verlo, lo cual es una buena noticia. Tiene mucho trabajo. Buenísima. Oye, pero aparte, también esa novela, la de Café con Aroma de Mujer, que le hizo esta versión para Netflix, la podríamos vender como peleserie, ¿no? O sea, ya le subió de Pomposo Cachem y William Levy ya no hace telenovela nada más. Ahora ya hace más como onda de serie. Que yo creo que lo que él quiere hacer es cine, ¿no? Que yo creo que eso es lo que cualquier actor quiere hacer. Ahí le ha fallado un poquito en el tema del cine, pero regresando a Café con Aroma, les cuento que en España también le están transmitiendo, está batiendo todos los récords, y de hecho, tan es así, que decidieron retransmitir La Tempestad, aquella telenovela que hizo con Ximena Navarrete, ¿se acuerdan? Pues la volvieron a transmitir en España y le está yendo bien, además. ¡Oh, guau! No, 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 el público español me tiene impactada, porque también Café con Aroma de Mujer, esa versión es pésima. El primer capítulo me quería morir. ¡Ay, que no es cierto, mentirosa! ¡Ay, no! ¿Cómo te gustó? No, 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 perdóname. Es que te voy a decir una cosa. Es que te voy a decir una cosa. Que del público sancron, ¿no? No, no, no. Analu, son productos que se hacen para la televisión abierta, y más allá de la crítica especializada que se le puede hacer a William Levy, y que respeto, por supuesto, es un producto que siempre es rentable. Para William Levy es el mejor. Es el hombre más hermoso del planeta. La novela que hizo con Ximena Navarrete podrá ser la peor, pero funcionó, y la venden en el mundo. Y William Levy es un personaje que vende en el mundo. Netflix, con Aroma de Mujer, fue un exitazo. Fue un exitazo durante mucho tiempo. Vámonos a la... Que esa fue en sociedad con Telemundo, acuérdense. La pausa, estamos de vuelta. No se ve. Julián Álvarez en la música. Y les vamos a presentar una historia preciosa que tiene que ver con el milagro de la vida. Gabo Cuevas. Sí, fíjate que nació Isabela, la hija de Rafa Mercadante, y de su pareja, esta chica influencer, que, bueno, han tenido una relación bastante bonita. Pero aquí nos platican que, bueno, la pequeña tuvo que adelantar su nacimiento a raíz de que, pues, la mamá tenía una infección. Entonces, esta infección pudo afectar justamente la salud de la niña, y gracias a Dios la sacaron en el minuto exacto porque ya estaba con taquicardia. Aquí ellos nos platican esta historia. Uf, el jueves empezó con unos dolores de contracción fuertísimos. Sí, horribles. Y todo resultó en que había una infección urinaria y eso tuvo que adelantar el parto. Medicamento, medicamento, no le controlaban hasta que a las nueve de la mañana el doctor dijo, ¿sabes qué? No podemos exponer más esto. Estaba programada para parto natural y tuvo que ser cesárea. Eso afectaría al bebé y le puede provocar como un trauma fetal y el bebé, yo no sabía, se puede, pues, por la infección y todo, puede ocasionar que él solito evacúe y... Y tragarse su propia evacuación y después eso puede causar problemas. O sea, que hubiera estado en riesgo, entonces, si se hubieran escogrado. Sí, aparte, Isabela ya estaba... con taquicardia y el doctor dijo, no, es mejor sacarla que está así, ¿sabes? ¡Qué susto, Gabo! Sí, él nos platicaba que, en efecto, nació con taquicardia. Afortunadamente, la pequeña Isabela está muy bien. Me platicaba, Rafa, que en cuestión del peso ha venido bajando, pues, la pequeñita en lugar de subir y eso ahorita, pues, está como... Lo están trabajando mucho, pues, con ustedes que sus mamás, Ana y tú, saben que con la lactancia, pues, ayudan a que los bebés aumenten. Pero es que la primera semana... A ver, es que los bebés reciben la comida directo por el cordón umbilical y, de pronto, la primera semana pueden bajar tantito de peso porque ya empiezan a alimentarse por ellos mismos. Entonces, no es algo como tan anormal, por decirlo así. Ahora, si es una baja estrepitosa, pues, sí, obviamente, sí. No, pero Isabela está ahorita muy bonita, muy bien. Está preciosa y perfecta. Les quedó bonita, ¿verdad? Está muy guapo, es que ellos son guapitos. Ahora, puede llegar a ser muy grave, como en el caso de Wendolín, que la bebé estuvo muy grave justamente por esa misma circunstancia que le pasó a Rafa Mercadante, solamente que Rafa tuvo una buena praxis médica y a Wendolín, pues, se tardaron demasiado y entonces la bebé se puso muy grave. Sí, que la verdad estuvo varios días, varias semanas en el hospital e incluso recuerdo que a Wendolín le habían dicho, pues, que la niña no iba a vivir. Lo que pasa es que la bebé se intoxicó porque sí logró como ingerir su evacuación. Su experimento. Ajá, entonces, por eso estuvo muy grave, pero la bebita de Rafa no llegó a ese, y de Rafael no llegó como a ese punto, ¿no? Aquí la diferencia puede ser básicamente de minutos, ¿no? De actuar en el momento preciso, que es lo que en este caso, afortunadamente, sí se hizo. Que de repente hablamos, cuando tocamos ese tema, como que la veracidad de los doctores, a veces como que decimos, no, es culpa del doctor, en el caso de Rafael, le tocó un doctor que estaba al pendiente de ellos, o sea, que incluso me platicaba que no estaba trabajando en la madrugada y estuvo con ellos, y les dijo, ¿saben qué? No podemos esperarnos más. Hay que hacerlo, lo tenían practicado para algo natural, parte natural, y dijo, no, vámonos por la cesárea porque la salud de la niña puede estar en riesgo. Y, pues, actuaron de buena manera, de buena forma y en buen tiempo. Oye, Gabo, pero además, creo que Rafa te dijo que la bebita trae tortita, ¿no? Sí, está muy contento porque dice que no trae una torta sino un baguette, porque, pues, ya tiene un proyecto en Azteca, no me quiso decir cuál, entiendo su secrecía, porque así en Azteca se manejan las cosas y en muchas empresas, y está muy bien, pero lo noté muy contento. Entonces, si me dijo un baguette, me imagino que es un proyecto bueno. Ay, qué bueno. Pues le deseamos mucho éxito a Rafa y que sí sea una tortota, que sea una muy buena conducción y que llegue mucho, pero mucho dinerito para mantener esa bebecita hermosa. Pero bueno, ya que hablamos de taquicardias y de cuestiones médicas, taquicardia es la que seguramente le dio a Shakira cuando vio una de las fotos más virales de esta semana, que es Piqué con su novia Clara Chía, como la primera fotografía oficial en donde, pues, le dicen al mundo entero que están juntos contra viento y marea, Mario. ¿Qué opina la vieja guardia de esta foto? Dime, por favor. Pues, imagínate nada más, pues, todo el mundo ha hablado de esta fotografía porque, pues, y ahora sí que ya es oficial, ya se descargó la cosa, ¿no? Aquí está y como digo, y acuérdate de que también a ellos lo tomaron en una farmacia y piensan que ella ya está embarazada y que, y que pudo haber sido también ese motivo por subir la fotografía, ¿no? Porque estuvieron comprando unos productos en secrecía, pero, pues, ya sabes cómo es la prensa rosa española, pues, están pensando que eran productos, este, que tienen que ver con, con embarazo y cosas así, o sea que vamos a ver qué es el, qué resultado tiene esta fotografía. Yo pienso que ella le dijo, sube mi foto porque tienes que darle a mi lugar y se lo digo, por eso es que también tiene mucho que ver esa foto, ¿no? Una foto publicada en un pésimo momento, ¿no? Porque ya los bonos de Piqué están muy hacia la baja y de pronto nuevamente se vuelve a precipitar publicando a su novia probablemente en la inmadurez de la presión, ¿no? Ha sido tanto el ataque que probablemente la declaración le dijo, pues, me pones en las redes o me pones, si te importo, demuéstratelo, ¿no? Oye, me choca, me choca, me choca claramente, o sea, no la tolero. Es más, voy a tapar con mis manos aquí para que no vea ese rostro. No la quiero ver. Ay, ¿por qué, hombre? Es alérgico ese tipo de persona. El cabeceo me encantaba. No te lo tomes personal. Todos los periódicos claramente a Piqué ya no le importan las críticas, ¿no? Claro. Pues es que mira, Flor, la verdad es que han ido Shakira y Piqué una y otra. Uno le hace una cosa, la otra le responde y viceversa. Y ahora estamos esperando para principios de febrero el lanzamiento de esta nueva canción con video incluido pues con Karol G y Shakira. Dicen que será una canción igualmente frontal, igualmente muy alusiva al momento que Shakira está viviendo y ahora veremos cuál será la nueva respuesta de Piqué, ¿no? Oye, ojalá venga una tercera canción que fuera con Paquito la del barrio que sí era duro, ¿verdad? Esa sería así la estrella y así como la cereza del pastel. Pero ni siquiera la buscamos. Ya dijo Paquita que Shakira ni siquiera le ha llamado. Mira. No, bueno. Yo les dije que no la ubicaba y ustedes, no, es que es Paquita, el tío Mario casi hasta me agarra. Yo sí creo que la ubica, Gabo. Por supuesto que la ubica. Como no la ubica, Paquita, la del barrio Shakira, por favor. Es famosita. Pero de eso, de que la ubique, de que la ubique, a que le vaya a marcar por teléfono y le diga, vamos a grabar las frutas, esa es una distancia enorme. Es tu amiga personal. Te voy a decir una cosa. Calla, Gabriel. Deja de mover ese día. Te voy a explicar una cosa. Karol G, nombrada el año pasado como la figura femenina global más importante, le hizo una colaboración a Paquita, la del barrio. Así es. Karol G, que el año pasado tenía los bonos más altos a nivel mundial que Shakira. hay que decir. Porque Shakira estaba callada, no tenía nada. Por eso, pero si Karol G conoce a Paquita, la del barrio, Shakira no tiene por qué pelucearla, discúlpame, discúlpame. Claro. No, yo entiendo que quieran a Paquita, la del barrio. Yo también la adoro, pero, o sea. Shakira ubica también a Toñita. Se calla. No, no exagera. No, no, no me exagera. Es un marco, chalazo, para que las ubica, pues somos paisanas. No, 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 no. No, o sea, ahora sí que como dirían los, este, los, ¿cómo se llaman? Los, los, los hermanos cómicos. No ames. Eso no va a pasar. No va a pasar. Lo sortega. Lo sortega, lo sortega, claro. Lo que estuvo divino, Freddy o el Ose, porque luego se ofenden porque los confunden, no vayan a ser hermanos y casi parecidos. Lo que estuvo divino es que Araceli Arámbula aprovechó la canción de Shakira para hacer el trend y todo mundo la comentó también porque ¿a quién le estaba dedicando Shakira esta sesión de, perdón, Araceli, esta sesión de Shakira, ¿no? Pues obvio tiene que ser a Luis Miguel. Pues al único que ha hecho ruido en su existencia que es Luis Miguel. Es la verdad. No, 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 pero también ya se la puede dedicar a Ilí Mujica porque a Ilí le está comiendo a mi Carmona en la Casa de los Famosos. pero si a él lo negaba porque le daba vergüenza. No, claro que no. No, perdóname, pero hace un año en frente de la Virgencita del Tepeyac mi chule me lo confesó en exclusiva para Venga la Alegría que sí había andado con Arturo Carmona. Después de cuántos años. Pero hace mucho tiempo, ya. Después de cuántos años, ya que importa si lo dice. es muy claro. El único hombre. Desde el segundo uno. Pero, pero esto a mí, o sea, cuando ella decía que andaba con él. Pero no tiene hijos con Carmona, Gabo, no tiene hijos, no la, no la marcó como la marcó Luis Miguel, perdón. Digo que lo ha hecho Luis Miguel. Déjame tú que la marcó, la carrera que le hizo. O sea, la élite ya era famosa, no digo que no, pero después de Luis Miguel se volvió de la élite artística de México y de Estados Unidos. Con mi chula no te metas, Ana, con mi chula no te metas. Es adorada. Es mi íntima amiga personal. Pero es la verdad. Es mi amiga de WhatsApp. Pues que te conteste más seguido y que te dé entrevista. A ver si nos da una entrevista, Gabo. Sí. La está presumiendo que es su amiga. ¿Dónde están las exilus? Los pobres. Claro que no. Una persona tan cercana a Luis Miguel que le parió dos hijos no puede ser tu amiga, Gabo. Ana Lu, vienes con todo hoy. Andas muy perra. Bye. No entiendes que me pongo Luis Miguel. En lo que yo pongo orden, vamos a una pausa comercial. Están insoportables. Ya volvemos. Pues vamos a hablar un poco sobre esta historia que en el pasado vivió Geraldine Bazán y su mamá, doña Rosalba Ortiz, con Gloria Trevi y Sergio Andrade. Gabriel. Oigan, fíjense que yo no había tenido la oportunidad de entrevistar a doña Rosalba sobre este tema porque ustedes saben que trabajamos en Venga la Alegría en TV Azteca entonces de repente no hemos como tocado este tema pero ahora que me la encontré en estos días me quedé con ese interrogante porque me me eché todo el capítulo completo donde están estas villanas de telenovela justamente hablando de esta historia con Geraldine Bazán y creo que la historia de doña Rosalba pues confirma que no fue algo que le pareció tan sano da nombres de otras personas que pues que podrían estar involucradas en esta historia que estuvo a punto de vivir Geraldine sobre todo la persona que solicitó y que mandó a la menor que era en ese entonces Geraldine Bazán a una casa quien hizo el casting quien hizo el llamado aquí doña Rosalba nos cuenta la historia que ella vivió como mamá en este caso en el que Geraldine estuvo a punto de ser dañada por ser febrada ella lo declaró en este programa justamente y decía que gracias a que usted percibió algo raro le dijo vámonos de aquí no gracias a que siempre la acompañaba a los castings porque hay un como se generan los castings o se generaban porque ahora ya mandas tu video ahora si quieren hacerte un casting puedes mandar tus fotos tu video por whatsapp y con eso ya ven si tienes o no talento pero antes no era presencial todo y tenías que ir y luego veía ya a los niñitos y a las niñitas con las mamás haciendo la tarea pero bueno era algo que los niños querían pocos eran los que eran obligados y a Sergio como lo notó en ese momento como fue que usted dijo no me da confianza pues porque lo veía en el programa de Exe Tu Remix en Televisa donde estaba Geraldine era parte de la producción de Reinaldo López era un programa que era independiente a la contratación del grupo de que en este caso no contrataban a Gloria Trevi sino a Sergio Andrade y él llevaba las a su talento pero la única que trabajaba era Gloria ella era la conductora a mí me dijo por favor espere afuera porque llevaba al niño yo pensé que era por el niño pero bueno de todos modos afortunadamente mi hija no tuvo una mala experiencia a mí se me hizo muy raro que sí estaba todo cerrado callado oscuro o sea me refiero que en una casa a mediodía el sábado pues no había mucho silencio y dije bueno qué raro si me salí cuando a los 5 o 10 minutos llegó este señor con una de las chicas o no sé con quién iba entraron y porque ellas siempre iban con sus cachuchos con sus sudaderas y muy agazapadas pero ya entraron y a los 5 o 10 minutos como nosotros llegamos primero toqué y me abrió Mari Boquites si la recuerdo bien ella fue la que hizo el llamado sí me dijo sí ya ya terminó le digo y dónde está y dice ah ya ahorita este ya viene por acá bueno perfecto entonces yo me esperé en la puerta ya viendo ahí le digo a mi hija no pues me dijeron que me esperara en un lugar ahí hubo una maquiavélica 20 y pues sí estaban sometidas ahí todas esas este víctimas todas son víctimas Gabo pues para doña Rosalba todas son víctimas incluida Gloria Trevi por esta historia a mí en lo personal ella me cuenta que que a Geralín la encerraron en un cuartito iba con dos compañeritas y que les dijeron pues que eran niñas pobres y que no no que les esperaba no y dice doña Rosalba que Geralín estaba muy ilusionada y que doña Rosalba le dijo bueno pues si te quedas yo voy a pedir un permiso en mi trabajo para poderte acompañar porque yo no te quiero dejar sola finalmente pues Geral no se queda pero luego a los meses cuando ve doña Rosalba esta noticia de lo que estaban pasando las menores con Sergio Andrade en donde estaba el nombre de Gloria Trevi incluido pues agradeció que su hija no se quedó en el proyecto que dijo gracias porque no te quedaste de proyecto y porque bueno pues como mamá no nunca permitió que su hija durara más de cinco minutos en este lugar que era una casa no era ni una oficina que creo que esa es la clave de todo los padres los padres de todas esas chiquitas pudieron haber evitado todo esto los que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo retiraron a sus hijos le hace la mamá de Lucero la mamá de Geraldine Bazán es decir los padres que si estaban muy alpegientes retiraron a sus hijos que por cierto Geraldine Bazán aclaró que a Gloria la conoció por X pero no fue Gloria quien la reclutó también hay que decirlo porque se hizo una serie de cabeceos por todos lados que decían que Gloria la había reclutado y Geraldine aclaró que no había sido así que si Gloria era la conductora del programa pero no había sido ella quien la había reclutado y le había hecho el famoso casting del que habla doña Rosalba ¿verdad Joel? así es y recordé también ahorita a la madre de las gemelas Ivonne e Ivette que igualmente siempre estuvo con ellas y bueno pues de esta forma fue como estas gemelas no estuvieron involucradas en este caso ¿verdad? y bueno cambiemos de tema esta semana se cerró el capítulo de Jorge Salinas con esta conferencia que ofreció en la presentación de la telenovela Perdona Nuestros Pecados él aseguró que pues no tuvo ninguna relación extramarital con su nutrióloga un trío amoroso del cual hemos hablado durante muchos días pero pues Jorge Salinas alivió la crisis negando absolutamente todo y diciendo que su relación con su esposa es buena que sigue viviendo en su casa que sus hijos son prioridad y que pues con la doctora no ha tenido contacto alguno ella por su parte insiste en que sí la besó que sí hubo un coqueteo pero bueno no es un testimonio firme porque pues no hay ninguna prueba que avale lo que dice la nutrióloga Ana Lu no y pues está raro si aparece algo más porque independientemente también ella ha dado como ha dado como algunas entrevistas muy cuidadosas en donde dice sí sí me besó sí nos coqueteamos pero nunca dice sí me metí con él si tuvimos una relación este no como que no se ha atrevido a tanto entonces eso también ha permitido que Jorge Salinas salga y como un amplio espectro porque realmente lo ha manejado así diga que él no tiene ni una relación extramatrimonial o sea por supuesto que puedes tener encuentros fortuitos así este o o algún tipo de de movida pero igual no es una relación así extramatrimonial per se entonces ha sido como inteligente Jorge Salinas en mencionarlo y en cuidar su su postura y ella sin embargo ha salido a volver así a dejar muy claro que si hubo algo entonces pues no sé Flor a mí me parece dijeron ustedes que no hay pruebas y acuérdense que no hay pruebas como ella no 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 pero tanto Jorge como ella han hablado de un video ella asegura que su verdad se va la va a favorecer con ese video su verdad se va a ver favorecida con ese video es la postura de la doctora y la postura de Jorge es es otra mencionó del video no dio detalles no lo recalcó como si fuera una prueba en la que a él lo beneficiaría pero lo mencionó sin embargo yo les he comentado que Jorge Salinas el editorial nos musa desde hace muchos años lo tiene amarrado de pies de manos y de cabeza por un video con el que lo han venido extorsionando por años por eso es que Jorge en esta aclaración que tuvo en Televisa literalmente antes de esto Gabo no lo asegures porque no sabemos que eso sea como tal o sea dilo como algo presunto porque no sabemos que eso esté ocurriendo tienes razón tienes razón a mí me lo contaron como algo que ha existido con esta gente que a él lo han venido amenazando extorsionando pidiéndole exclusivas y sí se me hizo muy congruente con esta historia que yo ya me sabía con la actitud que vive Jorge Salinas en donde le agradecí un editorial que hoy está afectando a su esposa a sus hijos a su salud obviamente a él y a la imagen pública con la que al final del día él se gana a la papa para llevársela a sus pequeños bueno hay que darle carpetazo como Jorge Salinas no porque no seamos buenos detectives sino porque no seamos buenos críticos creo que hay que darle carpetazo por la familia que sale por medio ¿no creen? yo no creo que yo no creo que el asunto que haya aquí la nutrióloga le da carpetazo porque ella se ve bastante por eso la nutrióloga lo que dice ¿no? pero nosotros sí ¿qué me decías Joel? que no crees que se dé no creo que el asunto quede aquí seguramente cuando nos encontremos a Elizabeth le preguntaremos no sé pero dudo mucho que aquí quede desafortunadamente para correr pues sí pero por lo tanto ayudémosme ¿no? porque la crisis sí estuvo bastante fuerte la crisis mediática y me imagino que también poner en orden las cosas en su casa no va a ser nada fácil así que estemos pendientes antes de irnos a la pausa recordarle a la gente que Karol G va a lanzar un tema bueno va a lanzar un tema en solitario que ya está en la base en las redes sociales y el tema que comentabas fue él con Shakira el 2 de febrero o sea que la próxima semana que estemos haciendo nuestro programa ya podremos estar comentando el impacto que pueda tener el lanzamiento y la colaboración de Karol con Shakira y el suyo en particular porque ambas son figuras globales muy importantes fue elito viene una semana muy activa y bueno vamos a ver si ahora esta nueva colaboración logra superar a la de Bizarrap ¿verdad? ¿qué nos tienes para el próximo bloque? Gabo ya nos vamos a la pausa oigan pues yo les voy a platicar con la tía Daniela Romo rechazó grandiosas nos los cuenta más adelante vamos a la pausa ya volvemos no se va vamos a apurarnos porque si no no terminamos con nuestros temas Gabo Daniela Romo oigan Daniela Romo estuvo en el espectáculo de Juan Gabriel hace unos días donde fue madrina y aquí pues contó su versión si es verdad lo que declaró hace poco Hugo Mejuto perdón que la quiere para las grandiosas pero que ella como que dijo no me interese este proyecto vamos a ver que dijo la señora Daniela Romo pues no no ha habido el acercamiento y bueno yo ahorita en febrero ya estoy retomando mi gira voy a Guatemala voy a ir a Colombia voy a ir a Chile este tengo también otros varios puntos voy a volver a Monterrey o sea tengo un chorro de lugares estoy haciendo la gira desde el año pasado hicimos dos auditorios y todo ha marchado bien entonces de momento yo estoy haciendo eso ¿de qué herencia? de su mamá de Mariana Levi ah no yo no sé nada de eso yo estuve en ese momento siempre he sido muy amiga de Talina y bueno nos interesamos por el bienestar de esas chiquillas pero ya hay otros que se han interesado y ya van creciendo mucho amor con mucho amor siempre fue un gran amigo una persona que he admirado mucho que he querido mucho con el que he compartido mucho y he estado en contacto con Amanda y con su hija con Ana Victoria y todo va bien y bueno es duro pero ahí está el nietito aquí al final se refiere a Diego Verdaguer a Diego Verdaguer cierto porque ya ves que va a cumplir pues ¿cuántos años? ya uno ¿no? un año ya cumplió un año sí un año claro y lo están celebrando con el lanzamiento de una canción así es y en marzo en marzo le van a a rendir homenaje a la señora Amanda Miguel y a Ana Victoria en el Auditorio Nacional y volviendo a Daniela también se comentó mucho sobre su posible participación en Siempre Reinas porque se lo preguntaron ¿no Gabriel? si ella sí gustaría participar no le gusta la idea dice que no le gustan los reality shows que no entraría donde hay tanto escándalo por lo que está pasando con las tías pero la noté como firme aunque a mí me gustaría porque creo que Daniela es una mujer que te hace reír tiene un lado justamente de humor negro muy 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 humor negro y se va a alburear y creo que eso le faltaría un poquito a este reality como una onda una personalidad personalidad perdón más alegre en ese sentido por cierto te veía guapísima Daniela yo estuve ahí en la sien estuve sentados más o menos cerca y este muy amable por cierto como siempre muy cariñosa y me llamó mucho la atención de que recordara en verdad a los a la familia fábregas porque la primera parte de su vida artística la pasó precisamente en el teatro haciendo el diluvio San Rafael estaba ahí y fue muy emotivo y ya después con Mónica Sánchez Navarro y con el productor Carrera y otros más se fueron a cenar a un restaurante al que sí está abierto a las 24 horas y con Mónica Sánchez Navarro y se ve me gustó mucho que recordara sobre todo a Fela Manolo y el teatro San Rafael porque ahí fue donde empezó a estudiar su carrera como actriz y la siguió a los 17 años tío Mario así es a los 17 años llegó a ese teatro no como a los 13 Gabo 13 o 14 no ya lo dijo ella lo dijo que llegó a los 17 nada más complementar deja de mentirme a mi joelita viene viene Daniela Romo con una película para Perú Daniela aparece evidentemente como la figura estelar de esta película dará vida a una villana y el estreno de esa película será en el mes de marzo allá en Perú ay todo en Perú ahora todo está en Perú ya no es Canes ya no es Canes ahora es Perú yo voy a hacer un comentario retro que seguramente Mario me va a dar seguimiento porque yo vi por primera vez a Daniela Romo en ese teatro haciendo a Consuelo con el diluvio que viene ya llovió Mario con Héctor Bonilla y con Mónica en ese teatro en ese mismo teatro hace no sé cuatro años yo era una niña imagínense estoy preparándome con mi outfit para los conciertos de RBD fíjense porque yo de RBD para acá ay no yo fui a los de Daniela Romo que pañada de cierto no soy tan pobre oigan estoy muy preocupada no he podido dormir el fin de semana no sé qué está pasando entre Irina Baeva y Gabriel Soto si están si no están si regresaron por favor que alguien me ayude Gabriel primero estas fotografías que estamos viendo en pantalla en donde pues Irina Baeva publica una foto donde está brindando con con una mano masculina pero no una foto con su novio ah y esta es la última y la más reciente están juntos en la Riviera Maya están en un yate y pareciera que están juntos de nuevo que alguien me explique porque Gabriel Soto al momento de la grabación de este programa lo aclaro no ha subido absolutamente nada están o no están quiero saber su lectura compañeros empiezo por Joel evidentemente no están él ya hubiera reaccionado él ya como que en otras cosas Gabriel está en otras cosas acaba de estar en Perú filmando una película y aquí hay mucho interés por parte de la señora Irina pues de de darnos a saber que están juntos pero francamente no creo que estén él no ha reaccionado pero ni con un click nada ni con un like están o no están Analu pues yo creo yo creo que por ahí se anda cocinando igual un un este un recalentado porque fíjate a mí me parece extraño que ella publique la fotografía pero él no salga ni para bien ni para mal entonces le está dejando hacer lo que ella quiera entonces pues qué lectura le doy yo a eso a que pues por ahí anda la plática de de regresar y como este asunto de Sara Corrales ya se definió o sea ya salió Sara Corrales a decir no somos amigos nos adoramos nos queremos todo está perfecto entre nosotros yo creo que Irina ya salió puso la foto marcó su territorio y el otro de haber dicho pues ya como no se hizo acá pues regresó acá que al cabo allá la primera de la la primera que terminé que fue con Geraldine pues nunca más con Sara no se me hizo y ella es la que me queda y ahí no como que no le gusta estar sola está muy complicado a ver Mario está lo que siempre he dicho que se van a casar pronto en este año se van a casar porque a los rusos no se les a las rusas no se les ha ido ningún mexicano siempre por lo regular las que se han casado con famosos con rusas y ahí han estado juntos o sea que yo creo que va a haber boda pues que pasen la receta porque ellos se me fueron como tres o sea pues por lo pronto los vestidos de novia te dejé al final Gabo yo te dejé al final porque eres el que has traído las exclusivas de este tema están o no están juntos pues ahora sí que ni yo sé ay no Gabriel ya si tú no sabes no no tenemos pero lo que sí les puedo decir es que yo ya les había platicado que Irina constantemente ha estado buscando a Gabriel para reintentar para tomar terapia para recuperar la relación cosa que Gabriel se había venido negando lo que sí les puedo confirmar es que Sara Corrales hasta el día de hoy sigue siendo buscada por Gabriel Soto sigue siendo buscada por Gabriel Soto pero Sara como buena mujer y como cualquier persona pues ya se dio su lugar de que si las cosas no han sido serias con ella ella no tiene que estar en este en esta relación entonces ella ya decidió apartarse ella decidió justamente se fue a Colombia porque necesitaba estar con los suyos aunque ha dicho como dijo Ana de que son amigos la realidad es que Sara yo sé de muy buena fuente que Sara Corrales pues sí se enamoró de Gabriel ay no hermana despierta hermana despiértame tú pero ella se enamoró porque por lo que vivieron por los planes que estaban haciendo por las promesas que incluso Gabriel sé que le hizo a Sara y pues al ver que no estaban fluyendo ella dijo no pues yo de aquí no soy no se me voy no pintemos a Gabriel Soto como un villano no todavía no no es villano y les voy a explicar por qué pero es inseguro espérenme espérenme quién publicó las fotos de las copas quién está publicando la foto de ellos dos juntos es Irina vaeva Gabriel Soto no ha publicado absolutamente nada ni la ha likeado él se ha publicado con sus hijas en su trabajo y con sus proyectos él en este momento no ha aceptado bajo ninguna circunstancia que esté con Irina porque además si esto fuera un acuerdo entre dos esa foto estaría en las dos redes sociales ¿estamos de acuerdo? no, no estoy de acuerdo ¿sí? ¿por qué no estoy de acuerdo? ¿por qué? no estoy de acuerdo porque a final de cuentas él no ha tenido tampoco el carácter para salir a decir que no hay una relación y el que calle pero por el contrato él se quedó callado por el contrato y por lo que le pidió Nicandro Díaz pero es lo que nosotros inferimos a final de cuentas ya terminó la novela ya se fue pero ya no, la novela terminó aparte acuérdense muy bien hace ocho días Alberto Estrella dijo que Gabriel era un hombre libre lo dijo él sí ya nos vamos compañeros esto estaba muy sabroso necesitamos dos horas de programa le agradecemos a nuestros compañeros en la cabina a Arturo Rodríguez a Carmen Gutiérrez a Quique González y a Ceci Durán por su apoyo en la producción de este programa que será el último que hagamos desde las instalaciones de Grupo Fórmula así que gracias gracias por este por este trabajo el último aquí en Avenida Universidad porque ya nos vamos a Polanco así que estamos más caras gracias compañeros gracias a Nalu gracias vamos a ser señoras de Polanco Joel hasta la próxima vamos bye bye nos vemos yo nada más quiero felicitar a mi sobrino José María Lara Muñoz que su cumpleaños es mi único sobrino nieto y cuatro añitos se está cumpliendo ahí en Veracruz en el puerto muy bien felicidades sigan en la señal de Grupo Fórmula bye bye